Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy os voy a traer un esfoliante casero que para mí me va de maravilla. Primero porque contiene el café. El café yo no lo saco de los pozos del café. Es café puro, molido, con la cantidad de componentes de beneficio que tiene el café. Que hasta yo os tengo hecho el gel de café para adelgazar y mantener la celulitis a raya. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que se necesita es aceite de coco. Yo aquí he hecho una mezclita, medio vasito más o menos de estos. Le he añadido unas gotitas de limón. Porque sabéis que el limón es blanqueante, que ya os lo he hecho en otro tutorial hace unos días. Así que bueno, ahora en invierno aquí en España, lo que es el coco está un poquito sólido. Pero bueno, a medida que lo vas moviendo, se va deshaciendo y se va convirtiendo en más líquido. Así que yo pongo medio vasito de este, más o menos una cantidad, esta medida, más o menos la mitad. Y voy haciendo, voy añadiendo café. Primero lo mezclo. Veis que la mezcla es densa porque realmente el coco está un poco frío. Vamos a hacer, a añadir café, café molido, sin descafeinar. Que tenga toda la cafeína. Y vamos a hacer una pasta lo suficientemente densa. No para que se nos corra la cara, porque si no es un rollo. Tiene que quedar densa para poder hacer la esfoliación. Pero una cosa, hay que hacer la esfoliación en labios, cara, escote. Lo único que sí os digo es que cuidado con el contorno de ojos. Porque en este caso, pues lleva un poco de limón. Y esfoliar lo que es el contorno de ojos, pues como que no viene muy bien. Pero lo que es para los labios, sí. Así que vamos a hacer nuestra preparación bien espesita. ¿Veis? Hasta que quede densa. ¿Veis que está quedando, pues eso, densa? No es... Os voy a hacer una prueba en el brazo. Para que veáis cómo se aplica. Porque yo lo aplico así, en la cara. Y lo voy a hacer así en la cara. Entonces, en movimientos circulares, tanto por la cara... Para la cara lo tenéis que hacer en acción ascendente. Siempre hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Siempre. Y en el cuello, lo mismo. ¿Por qué os digo que vale para la cara, el cuello, el rostro y para todo el cuerpo? Hombre, para todo el cuerpo saldría carísimo, pero un poco engorroso. Pero, os lo voy a demostrar en la mano, en el brazo. Que también es útil para esfoliar brazos. Hay quien utiliza el bicarbonato. Yo prefiero darle hidratación. Por eso el aceite de coco, para mí, es un aliado excelente. Y queda una piel luminosa y muy hidratante. Y es más, si os metéis debajo de la ducha para después quitar todo el café. Porque os lo habéis puesto en todo el cuerpo. No necesitáis poner gel ni nada por el estilo. Porque las propiedades del limón, con las propiedades del aceite de coco, os van a hidratar muchísimo. Aclarar y ya está. Si es que estáis limpias. Yo os recomiendo que estéis duchaditas y limpias. Así que yo, ahora mismo, voy a lavarme y ajuagarme. Que estoy, como siempre, en mi cocina para haceros este tutorial. Así que voy a aclararme la mano. Y me la voy a secar con un papel. Para que veáis que en los brazos también va genial. ¿Veis? O sea. Y poco a poco, una cosa. Se van poniendo. Yo, además, estoy haciendo mi tratamiento con limón. Y la gente que no crea que las manchas se van con limón en las manos. Ya dije que yo iría demostrando poco a poco que sí se van. Bueno. Pero, vamos a ver. Es por la noche. Así que, yo, con la luz del techo y la luz de la lamparita. Para que me veáis un poco bien. Me he tumbado un rato en la cama. Para que veáis. Porque, claro, si no, la que se lía. Si tengo que hacer el tutorial en el lavabo. Os lo dejo un rato. Y esta, amigas, es como queda mi piel. Aquí me podéis ver con mi pijama de topitos. Me dispongo a dormir. Pero, lo que... ¿Cómo acabo? Ya veis que la pieza está súper luminosa. Pero, cojo una ampolla de vitamina E pura. Es con lo que me voy a acostar esta noche. Vitamina E pura. Y le doy al rostro y al cuello. Escote. La frente. Y todo. Y entonces, pues, en el contorno de ojos también podéis aplicar lo que es vitamina E pura. O si os apetece un poco de vaselina. O si queréis aceite de coco también. Pero yo me dispongo a dormir, amiguitas mías. Así que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Bueno, yo me acuesto y a las 6 de la mañana ya estoy en pie. Así que es un excelente aliado para nuestra piel. Dejaros de cremas caras. Que os puedo decir. Ni de comprar esfoliantes. Fuera. Ni industriales. Ni nada. Porque es que esto es una maravilla. Mirad que piel más suave y más luminosa. Mañana por la mañana me ducho. Me arreglo. Y me voy a trabajar. Buenas noches, amigas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.